A pocos kilómetros de la frontera rusa, el pueblo ucraniano de Miropiya es regularmente atacado por las tropas de Moscú. Esta escuela fue bombardeada varias veces, la más reciente en mayo. Esta parte de aquí fue alcanzada directamente por un proyectil de artillería. Todo fue destruido y nuestros chicos lo reconstruyeron ellos mismos para evitar que las losas se cayeran y el techo se destruyera por completo. Desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia, los 300 estudiantes de la escuela han estado tomando clases de forma remota, pero debido al aumento de los bombardeos, se han visto obligados a evacuar a más de 10 kilómetros de distancia. Nuestra administración firmó un contrato de alquiler para unas nuevas instalaciones. Realmente quiero que la escuela sobreviva, que el personal sobreviva. Mantener la educación viva en medio de la guerra es una de las prioridades de las administraciones locales, mientras que en las últimas semanas las fuerzas rusas han concentrado su ofensiva en el este del país. Al sur, en la ciudad de Zaporilla, las autoridades ucranianas se apresuraron a construir una nueva escuela, a siete metros bajo tierra, con capacidad para albergar a 500 estudiantes. Estamos muy contentos con esta decisión y los niños también, porque extrañan la comunicación cara a cara. Su vista se está deteriorando porque están constantemente sentados frente a una computadora. Se planea construir cerca de 20 escuelas subterráneas en la región de Zaporilla.